Hoy te siento más cerquita quizá, esta noche está oscurita de más No se falta compañía, verdad, hoy yo te vine a buscar A mi goza y después me ignora ver que tú no estás firmando nada conmigo Goza y después me ignora ver que tú no estás firmando nada conmigo You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you Sin querer, no la de vos sin querer, pero parecía bien Sin querer, sin querer, no la de vos sin querer, pero parecía bien Sin querer, sin querer, no la de vos sin querer, pero parecía bien Sin querer, sin querer, ay, 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 sin querer Pero, pero parecía que te amas No solo pasa lleno de alma que te amas Pero que vería, no conté ni pa' vivir No solo pasa lleno de alma que te amas Pero nunca te curaba, nunca te curaba Yo te comprobaro lo que pasó ayer Yo tuve la culpa, pero tú también Pero respetamos, pero, pero, respetamos Pero respetamos pa' curar Ahí estaba sola, y yo quedo en la bola Pero llegó el descontrol, y pasó en el bolso Llegó la ropa Ahí estaba sola, y yo quedo en la bola Pero llegó el descontrol, y pasó en el bolso Llegó la ropa Dale, goza, y de ti me ignora, venga Que no me está firmando nada La peca hijo de goza Y después de mi no la tengo Que no me está firmando nada La peca que me diga You and me, nobody but you and me You and me, nobody but you, nobody but you No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama Pero me vería muy contenta conmigo No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama Pero tú no me interesa No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama No sé qué pasa, yo no duermo en esta cama